Entre el antiguo En el Hospital Salazar y el Convento de San Pedro de Alcántara hay una estrecha y sinuosa calle que nos acerca a la Capilla de San Bartolomé, quizá uno de los monumentos más desconocidos y bellos de Córdoba. La construcción de la primitiva Iglesia de San Bartolomé comenzó en los años finales del siglo XIV. Sin embargo, su estructura quedó sin terminar. Años después, ya en el siglo XV, se le añadió una capilla funeraria ricamente decorada con advocación a Santiago. Este espacio se anexionó en el siglo XVIII al Hospital del Cardenal Salazar, pasando a ser conocida como Capilla de San Bartolomé. A la Capilla, todo un ejemplo de arquitectura gótico mudéjar, se accede a través de un patio y un pórtico, testimonios de la inacabada Iglesia de San Bartolomé. Al fondo del mismo destaca una capilla, encerrada tras una reja, con un retablo barroco de los primeros años del siglo XIX. El acceso desde el patio al espacio en sí de la capilla es un arco apuntado con decoración en dientes de sierra sostenido por dos columnas. Este sencillo pero robusto vano de entrada está protegido por un pórtico sostenido por tres grandes arcos apuntados. Atravesando esta hermosa puerta encontramos la capilla, un espacio rectangular de unos 45 metros cuadrados de superficie que conserva su pavimento original del siglo XV, con ladrillos vitriados y holambrillas, así como unos elevados zócalos decorados con motivos geométricos. Por encima de estos, unas impresionantes yeserías de estilo mudéjar dejan ver lacerías, ataurique, numerosos escudos de la orden de la banda e inscripciones en cúbico y nasgí. Su estrecho previsterio resalta sobre el resto de la planta, ya que está elevado sobre un escalón y cuenta con un arcosolio de fondo azul y estrellas doradas. Su cubierta se cierra con dos bóvedas de crucería de estilo gótico unidas por un espinazo. De ella cuelgan dos impresionantes lámparas de estilo mudéjar, aunque de factura contemporánea, ya que proceden de la Exposición Iberoamericana de 1929. Para visitar hoy la capilla de San Bartolomé, basta con acercarse a la actual Facultad de Filosofía y Letras. Gracias. 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 Gracias.